Muy bien, último bloque de esta bocas mía. Entonces, reflexiones personales, pueden elegir el tema inicial o final. Rodríguez Pupo. La militarización de la política tiene estos costos, ¿no? Lleva a la interpretación de este tipo de fenómenos que era una fiesta de barrio con un determinado procedimiento, con un determinado fin, y terminó siendo interpretado hacia un ataque político a una figura política. Yo espero que el clima político de este país mejore mucho y volvamos a tener una tribuna olímpica rejuvenecida, porque ahora lo que va quedando en el estadio es la pelea de la Ánsterdam con la Colombes, y la olímpica está dinamitada. O sea, lo que estaba en el medio, las personas que no estamos fanatizadas ni hacia la derecha, ni hacia la izquierda, nos estamos quedando sin espacio. Bien. Ale, te estaba mirando, pero como no me mirabas. No, estaba pensando en seguir el campo, porque en realidad me tienta más hacer un comentario acerca del primer tema, porque estaba leyendo que Andrea Tuana, bueno, que nos visita muy seguido, ¿verdad? que es de la ONG El Paso, ella casi diría, esto me permito decirlo yo, en la línea de Bautista, que hay muchos, muchos actores, muchos componentes que necesitan una autocrítica mayor, y ella hablaba desde la Suprema Corte para que sus operadores tengan más recursos, y los exijan, más allá de que ellos no se dictaminan los recursos, la Universidad de la República para formar más y mejor a los profesionales, porque los profesionales no tienen formación específica en estos temas, las mutualistas para comprometerse, es decir, los operadores de la salud para comprometerse más en la prevención, y también algo sobre lo cual siempre hablamos, ¿no? La ANEP, a propósito, que estos temas siguen en que ser abordados también desde la educación formal, aún en la primera infancia. Bien, gracias, entonces, Andrea, por esos apuntes. Edward. Hablando del mismo tema, la biodiversidad doméstica, digo, este año el presidente Jair Borsolaro decretó la política anticrimen, en el cual colocó que todas las víctimas de violencia de género, o sea, que tuvieran algún inconveniente, el agresor debía pagar no solo los costos de salud, sino que todos los costos que generan esas situaciones, tanto legales como médicas. Creo que sería una buena medida para seguir implantándola acá. Marta. Con referencia a ese tema, la ley uruguaya, la nueva, la 19.580, lo prevé. Lo que pasa es que al momento en que uno lo exige, dicen que está para la fase penal y no para la fase de los juzgados de familia especializado. Bien. Vuelvo a retomar la importancia del registro de los agresores, la importancia de un equipo técnico en momentos anteriores, no ya después, y que realmente se implementen esas medidas en su justo momento, porque los costos de soportar un proceso son altos. Y con referencia a lo que decía Alejandro de las mutualistas, es cierto, si bien se los deriva para una tensión, porque uno habla de los hijos que quedaron solos cuando mataron a las madres. ¿Qué pasa a los hijos que están vivos con sus madres vivas que fueron testigos de todo eso y se desdibujan en el sistema? O sea, que lo que le brinde la mutualista sea efectivo, seguido y real para que le dé un cambio. Bien, tenemos 30 segundos, nada más breve, por favor, Pepe y Graciela. Sí, me gustaría que también se trabajase sobre la urgencia en estos 22 asesinatos de niños, niñas y adolescentes que tenemos todos los años. Sí, que conversábamos el otro día. En nuestro país. Bien, exacto. Gracias, Anu. Creo que están dadas todas las condiciones para que este tema determine la generación de una política de Estado y cuyos primeros ingredientes se reflejen en la ley de urgencia que está estudiando el gobierno electo. Bien, gracias a todos. Gracias, Marta. Gracias, Eduard. Y a todos en casa, como siempre, por estar allí y acompañarnos del otro lado. Bueno, es hora de dejarles la tarde en...